hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un bizcocho de yogur que está riquísimo y muy fácil de hacer y sin necesidad de balanza todas las medidas las vamos a tomar con un vasito de yogur si los quieres hacer te dejo los ingredientes acá abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 4 huevos un vasito y medio de azúcar una cucharada de esencia de vainilla media ralladura de una naranja y un yogur natural un vasito de aceite y mezclamos todo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita de la me gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva eso ya lo tenemos ponemos un colador y añadimos tres vasitos de harina un sobre de levadura que son 16 gramos y tamizamos todo perfecto lo mezclamos todo y ya la tenemos lista la vertemos en el molde que es de 20 centímetros de diámetro sacamos el resto y lo llevamos al horno previamente calentado a 170 grados durante 40 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y mira qué maravilla y un olor espectacular lo dejamos enfriar y lo desmoldamos mira, mira qué pinta y un olor tremendo y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro torradito por fuera y muy suave por dentro y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo qué tierno qué suave es una maravilla si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.